Hay algunos futbolistas que cuando hacen alguna buena jugada, un gol, un cruce o lance exitoso, de inmediato se le agradecen a su dios preferido. No hay por qué negarlo, en muchas ocasiones el jugador utiliza su fuerza espiritual para destacar y cuando el llamado es muy fuerte, llega el momento de decidir. Aquí les presentamos algunos casos de futbolistas que decidieron dejar el balón por el hábito. Carlos Roa El portero argentino Carlos Roa hizo una gran carrera en su país natal y luego en Europa. Cuando llegó al Mallorca de la mano de Héctor Cooper comenzaron los problemas. El guardameta se negó a jugar los sábados porque en la iglesia adventista ese día es sangrado. Salió del Mallorca, se salió para profesar su religión libremente, pero a los pocos años volvió a jugar con la condición de no estar en la cancha los sábados, lo que no cumplió hasta su retiro. Chase Hilgenbrick El defensa central estadounidense Chase Hilgenbrick jugó en varios equipos de su país y de Chile, en donde también hizo carrera. Pero hoy en día, a los 26 años de edad, anunció su retiro para ordenarse sacerdote y sin dar mayores explicaciones se sumergió en la religión. Hoy es capellán de un templo estadounidense. Philip Munring El delantero de Irlanda, Philip Munring, no pudo destacar en Manchester United porque delante de él había jugadores de la clase de David Beckham, Ryan Hitz, Ron Kane, Paul Scholl, Andy Cole o Peter Schmeichel. Vagó por varios equipos hasta que se retiró de las canchas a los 30 años. Y así en el balón de por medio, se metió a un seminario y hoy en día es sacerdote católico. Dice que una de las causas para abrazar la religión es que se cansó del alcohol y las mujeres. Dice que una de las causas para abrazar la religión es que se desvanece el alcohol y las mujeres.